Tiene que haber Algún lugar desocupado Algún espacio Escondido en tu alma De lo que sobre Después de que hayas dado Es suficiente Para sostener mi amor Estoy dispuesto A encarcelar todo el pasado Y sostener Que como eres yo te amo Pero deja que viva De vez en cuando en tus anhelos Que sabiéndome tuyo Me sostengo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Todo es preferible Que no me dejes sin ti Que tú me has olvidado Oh, 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 oh Oh, 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 oh No puede ser capricho El amor que te tengo Por ser como eres tú Por eso te quiero Y dejo en tus manos Lo que queda de mi orgullo Pero que viva en ti Como quiera que sea tuyo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Todo es preferible a sentir Que tú me has olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti